La Secretaría de Movilidad y Tránsito con el apoyo de la Personería Municipal realizó una petición ante el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías informando la problemática que presenta el municipio con los vehículos de carga pesada en su tránsito por la vía principal, logrando la restricción de estos vehículos en la vía Ocaña-Cúcuta durante el pasado fin de semana. Nosotros hemos insistido mucho desde la Personería Municipal de Ocaña para que se restrinja el horario de circulación de los vehículos de carga pesada en el municipio de Ocaña, teniendo en cuenta la alta accidentalidad que ocurre sobre la avenida Francisco Fernández de Contreras. Eso es un logro que incluso desde la Personería y la Secretaría de Movilidad, trabajando articuladamente, pues hemos logrado y hemos venido realizando ese trabajo mancomunado para garantizarle a los ocañeros un tema de seguridad vial sobre el municipio de Ocaña. Vemos que hubo tranquilidad en el acceso a los vehículos, vemos que sí se puede tener esa voluntad política por parte de la Administración Municipal para poder llevar a cabo todas estas solicitudes que con el permiso del Ministerio del Transporte se logró este fin de semana y que seguimos trabajando en que no solamente se articulen los fines de semana, sino que también tenga esa suspensión de tráfico en horas pico en el municipio de Ocaña para evitar la accidentalidad. Entonces, estas situaciones las vamos a seguir impulsando, vamos a seguir haciendo incidencia como personeros del municipio de Ocaña para que estas buenas obras se efectúen el tiempo mientras se construye la perimetral, que es la solución a toda la problemática del tráfico pesado que transcurre sobre el municipio de Ocaña. Esta medida solo será durante los fines de semana con puente festivo incluido. El Ministerio ha manifestado que solamente se suspenderá el tráfico pesado, se lo indicó a la Secretaría de Movilidad, cuando exista un puente festivo para evitar la alta accidentalidad, evitar el alto flujo de vehículos de carga pesada sobre este importante eje vial y obviamente también disminuir esa gran cantidad de accidentes que habían ocurrido sobre la avenida y sobre el principal eje vial del municipio de Ocaña. Esta medida fue supervisada por la Policía de Carreteras y la Secretaría de Movilidad del municipio con el fin de mejorar la fluidez vial y proteger la integridad de toda la comunidad.